En esta calle hay un mar que se llama el Muro de la Cerveza, es una vitrina con más de 600 barros de cerveza y se puede beber en esta ciudad, es muy agradable si quieren en este sur. Se llama el Muro de la Cerveza, es un mar que se llama el Muro de la Cerveza, es un mar que se llama la Cerveza. Gracias. 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 Gracias.